En las imágenes se observa como estos tres delincuentes descienden de una mototaxi en busca de su víctima. Los sujetos se sientan junto a este joven, quien se encuentra en estado de ebriedad. Los sujetos al verlo en ese estado, lo atacan y luego le arrebatan sus pertenencias. Pero el joven intenta perseguir a los zampones, solo camina unos metros y al parecer resignado, se sienta en la vereda. Sin embargo, personal de Serenazgo capturó a estos delincuentes con el dinero y el teléfono celular que robaron.